Organizado por la Cátedra de África de la Universidad de Cienfuegos, el evento abarca temáticas disímiles como las experiencias educativas y comunicacionales a cinco años de la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Una conferencia magistral del doctor Rolando Felipe Renzoli, que es el vicepresidente del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación por el Color de la Piel. También vamos a tener dos paneles, uno conformado por psicólogos, fiscales, pedagogos, científicos, que van a trabajar también la temática de la discriminación por el color de la piel y los retos y los mitos que están en función de esa temática. Y otro panel que están los estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho, también con sus criterios, con sus puntos de vista, con sus ideales, defendiendo la igualdad por el color de la piel y mucho más. El programa de la cita está concebido para integrar a las nuevas generaciones en la defensa por la igualdad de derechos. El coloquio tiene sus propósitos esos, que nuestra juventud sean capaces de valorar la importancia que tiene esta temática, no solamente en Cuba, sino en el mundo. Es un flagelo que está azotando a la humanidad, es un flagelo que trae también aparejado guerras, contradicciones, y que afecta mucho, mucho, mucho la dignidad humana. ¿Qué mejor es que los estudiantes? Ese pilar nuevo, ese que va a continuar el futuro, ese que va a defender los derechos humanos, y máximo en esa facultad de derechos que están los estudiantes, que están los futuros juristas, que van a defender la Constitución ahora y siempre. El coloquio se enmarca en la celebración del último año del decenio de los afrodescendientes proclamado por la ONU en la lucha por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Alíena Armas Enríquez, Notisur.